El 15 de agosto de este año en el Parque San Sidro de El General se llevaría a cabo una feria de artesanía con la participación de las 60 personas con discapacidad quienes están en los cursos de puntos de cultura. Estas personas son parte de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón, que fue la organización que ganó el año pasado un concurso en el Ministerio de Cultura y Juventud para desarrollar el proyecto. Ya se comenzó con el proceso de inducción y explicación a todas las personas quienes forman parte. Ellos participarán en diferentes talleres como dibujo, artesanías en reciclaje, elaboración de tarjetas, invitaciones y papel, taller de vidrios, mosaicos y espejos, además de soldadura y otros. Una es la capacitación y es donde profesores como por ejemplo en el Adiopadilla nos van a venir a dar clases de pintura, se van a dar clases de porcelana fría, talleres de escultura en chatarra, tarjetería y mosaico. Bueno, son diversos talleres artesanales donde, como justamente se llama el proyecto, descubriendo nuestras capacidades, cada una de las personas va a descubrir qué es lo que más le gusta y para qué es bueno. Tras tener listos los trabajos, se hará la feria donde exhibirán y venderán los artículos. Luego viene una parte que es de creación, que es un laboratorio de creación donde vamos a estar trabajando en lo que aprendimos a hacer para realizar materiales para la tercera fase, que va a ser una feria de artesanía de personas con discapacidad el 15 de agosto en el parque. Ese día las personas participantes van a tener la oportunidad, porque también van a hallar cursos de ventas, y la atención al cliente y demás, de explotar esa parte que se le enseñó. Posteriormente se hará una evaluación para analizar las ventajas y desventajas que tuvieron tras la feria. Y luego volvemos de nuevo a las aulas a analizar esta parte, todo cómo nos fue en la venta, qué se vendió, qué no se vendió, ¿verdad? Y se va a hacer un análisis del producto, porque el objetivo es el año siguiente poder sacar un producto con identidad regional hecho por personas con discapacidad. Este proceso arranca en abril y concluye en septiembre.